Polémicas declaraciones de Miguel Ángel Superman López contra el Movistar y Alejandro Valverde culminada la etapa número 18 de esta vuelta a España. Durante la carrera se presentó una caída masiva en la que estuvieron envueltos varios hombres, entre ellos Maxi Richese del de Koenig, el líder Primoz Roglic y Toni Martin del Jumbo y Miguel Ángel López de la Astana. Preciso en ese instante los ciclistas del Movistar team aceleraron el paso para sacar ventaja de la situación, algo que molestó bastante a la Astana y a su líder López, quien al final de la etapa se despachó contra el equipo telefónico y su líder. Aquí aparte de sus declaraciones. Te has caído, ¿cómo estás? Bueno, un poquito golpeado, pero bueno, yo creo que no fue ni gran cosa, yo creo que rasponcitos y ya. ¿Cómo has interpretado ese movimiento de Movistar al producirse la caída? ¿Qué te ha parecido? No, la verdad que muy mal, es una falta de respeto pues con la Amalia Rosa, con la Amalia Roja, hemos caído, yo creo que unos 20 corredores o más y ellos siempre son los típicos que se aprovechan de estos momentos, ya no es la primera vez, ya hemos visto en otras ocasiones, en otras oportunidades, en otras carreras, siempre hacen del estúpido, siempre son los mismos tontos que hacen estas cosas y la verdad que es su forma y su manera de actuar y ya se sabe que es así, esa es la reacción de ellos siempre. Pero una vez se había producido esa situación, ¿qué te parece la decisión de los comisarios de reagrupar la carrera? Bueno, la verdad no sé si haya sido... Sí, ha sido así, han decidido que después de caída no había cortes. Eso bueno, no sé si hasta el momento pues no me había enterado, pero bueno, al equipo le ha tocado una persecución tenaz y además que ya eran mil grupos y bueno, si ha sido así pues muy bueno, porque la verdad que en estos momentos hay que tener pues la calma y la solidez pues con todo el pelotón y más con el líder, con el mayor blanco, con otros líderes que han quedado pues en el desfortunio y ha sido buena decisión entonces. ¿Le sumamos un punto de rabia por dos partes quizá a la etapa de mañana o no? Bueno, vamos a verlo, mañana es el último día de oportunidad y bueno, yo creo que vamos a aprovecharlo y nada, rabia si queda con estas actuaciones tan tontas que hacen el equipo del campeón del mundo y vaya famoso campeón del mundo que tenemos. Gracias por tu claridad, Miguel Ángel. Vale.